Pasaba por la frontera para ver como te ha ido Nada que nada que miro, quizás te me haces escondido Pensando que eres riquilla de los Estados Unidos Sé que eres linda muchacha, ya vi que lo has promovido En las redes te has mostrado, por toditos tus amigos Sobresales entre todas Con ese lindo vestido Voy a parar de halagarte Pues me sobra otro suspiro Por otra joven bonita Que es diferente a tu estilo Es muy humilde y ranchera Y aquí la tengo conmigo Respeto tu gran belleza Pero no tengo entendido Porque existen diferencias Y vienen del mismo ombligo Belleza y mal pensamiento Esos ya no van conmigo Allá te quedas, nenita Con esos llamados ringo Yo aquí estoy en mi casita En mi ranchito querido Desde este momento digo Que quedas en el olvido Hay dos grandes diferencias Entre el amor bueno y puro Yo elijo a que esta morena Que vive como yo quiero Saludos bellas muchachas De aquí mil besos les tiro